... Silvia, qué lindo tenerte, bienvenida. Gracias, muy lindo nos estamos a desayunar. Qué placer tenerte acá, de verdad, un lufazo. Igualmente, gracias. Silvia, siempre arrancamos hablando del desayuno, ¿no? Porque el desayuno es un momento muy lindo en la vida, en cada casa, ¿no? El más lindo. Para mí es el momento del día, a la hora que vos te levantes. Algunos mañaneros, otros mediodía, no sé, pero todo arranca. A veces cuando filmamos y es a las seis que te levantás, ahí es como que lo que más sufro es el tema del desayuno. Para mí es muy difícil la comida, es algo muy, pero muy difícil porque yo como muy pocas cosas. Yo soy vegetariana desde hace... Muchos años. ...cuarenta y dos, entonces es como que tuve que aprender a comer, pero sí difícil... ¿Soy vegana también? No, soy vegetariana nada más. ¿Y este camino de la espiritualidad en vos cuándo nació? Nosotros tenemos una idea, pero mejor preguntártelo a vos. Es que en realidad está asociado siempre a mis viajes a la India, porque quizás a partir de mis viajes a la India se hicieron como más conscientes y se efectivizó esa espiritualidad que está latiendo dentro de cada uno de todos nosotros. Mami, ¿estás aprendiendo en giro? Mami, ¿estás aprendiendo en giro? Mami, ¿estás aprendiendo en giro? Y yo me veo como una niña muy inocente, muy ingenua, muy dependiente de mi mamá en ese momento, las tres, y un despegue tremendo donde empezó creo que a manifestarse mi personalidad. Ernie, ¿cómo estás? Hola. Che, hace mucho que no se te ve. ¿Qué estás haciendo? Muy bien, Ernie, ¿es eso? ¿La preparamos y la filmamos? Me voy a poner un libro. Tuviste mucho reconocimiento con una película de Anaís Barnery, ahora estás haciendo otra película. Sí, sí. Y estás en una obra de teatro a la que hablamos ahora en un instante nada más. Pero el cine, ¿qué representó? Ese cine distinto. Y ese cine representó el descubrimiento del cine. Protagónico en cine además también significaba muchísimo, no era solamente hacer otro tipo de cine, era ser un protagónico. Y me asustó mucho cuando la terminé la película, de hecho me la mostró en ahí, si eran privados solas, le dije no voy a ir al estreno. Yo me decía, ¿estás loca? Digo, no, 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 porque no me pudo ver, era como muchísimo para mí. Y a partir de eso después filmé con Coppola, por ejemplo. Pero entonces, para mí, esas cosas, porque el mundo del cine es fascinante. Bueno, y en este momento hacer algo tan delirante como es Delirio de Amor, que es una obra que escribió Walter Guedín, que es psiquiatra, él, y sexólogo, y que está basada en un delirio real, ¿no? Es decir, que hace, en el siglo XIX, un psiquiatra que se llama Gaetan Clarenboe, es francés, es difícil, porque se le puso el nombre de síndrome de Clarenboe, pero en realidad después se llamó Delirio de Amor, realmente se llama así, o erotomanía. Determinadas personas padecen de este delirio, por el cual establecen un vínculo con un ser superior siempre. ¿A distancia? No tanto, a veces se acercan y pueden llegar a tener problemas, es decir, cómo fue el asesino de John Lee. Bueno, Silvia, ha sido un gustazo escucharte. Y para mí, para mí, charlar. Y compartir este rato. Y para mí, charlar con vos. Y me imagino que del otro lado también, ¿no? Encontrarse con vos acá. Ojalá. Charlando de todo esto, debe haber mucha gente del otro lado escuchando. Bueno, ojalá que sí, igual fue lindísimo charlar con vos, así que es hasta bueno desayunar. Sancho.